Incluso lo titulamos como una endemia vial en el sentido que no solo ya en la ciudad de Rivera sino en todas las localidades del departamento, incluyendo Tranqueras, Bichadero y Mina de Corrales venimos recibiendo quejas todos los ediles de todos los partidos, allá hace un buen tiempo de la situación vial de todo el departamento dado que en las calles basta con transitar en diferentes barrios porque ya no hablamos de uno, dos, tres, cuatro barrios, no es en todos los barrios la misma queja, las calles no están en buenas condiciones, las veredas tampoco muchos, incluso muchos vecinos se han dedicado ellos mismos a arreglarlo lo hemos visto incluso, la durabilidad de las obras hechas por la Intendencia cada vez es menor eso es lo que más la gente nos menciona por otro lado, los proyectos que justamente la Dirección de Obras había planteado y ha hablado con los vecinos en campaña electoral hasta el momento no se han terminado, no han dado los frutos que se esperaba Con referencia a los puentes, usted también se había referido al estado de los puentes de la ciudad Sí, por supuesto, entendemos que es algo que, claro, el más notorio fue el caso de la Raca pero antes de eso habíamos tenido problemas en Lagunón ¿Recuerdan ustedes que incluso los vecinos hicieron corte? Me alegro, sí, que después de la media hora previa vimos que tanto Dirección de Obras como el Intendente en estos días, esta semana han retomado el tema de la limpieza de allí de Paso Castro de la Raya Ocuña, Perú y también en el Lagunón cosa que también lo dijimos en la media hora previa que hay cosas que hay que mantenerlas para prevenir que la remanchaje de las ONGs Siempre están terminando en la imagen que laенсió de las que se acostumbren ¡Gracias!